México, Notimex. Guión El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo que gracias a la consulta ciudadana y al anuncio del presidente electo, se creará un sistema aeroportuario que permitirá atender entre 60 y 70 millones de usuarios. En conferencia de prensa, destacó que conformar este sistema aeroportuario tiene tres vertientes, dos de efecto inmediato, que son el reacondicionamiento del actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, AIG, y el de Toluca. Mientras que con la tercera vertiente se iniciarán estudios de impacto ambiental, de suelos, urbanos, y de impacto social, así como todos aquellos que sean necesarios para la construcción del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, añadió, luego de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Reseño del espacio aéreo lo anterior, expresó, dará como resultado un proyecto digno y funcional, este incluye desde luego las acciones complementarias externas al aeropuerto, como atención a comunidades aledañas que puedan ser afectadas, el cuidado del medio ambiente y temas relacionados con vialidades de acceso y los servicios necesarios, como agua y energía. De igual forma, Jiménez Espriú destacó que de inmediato se iniciará el estudio de detalle para el rediseño del espacio aéreo, como se anunció cuando se confirmó la viabilidad en la convivencia de operaciones simultáneas de la terminal Benito Juárez y la de Santa Lucía. Asimismo, indicó que se iniciará de inmediato un diálogo con las autoridades actuales, así como con contratistas y otros participantes claves del proyecto, para determinar el mejor curso legal de acción para la suspensión ordenada de los trabajos. Respetamos a los accionistas ello, respetando los derechos de todos y de forma particular de accionistas, y tenedores de bonos que han financiado el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, derechos que están salvaguardados y que respetaremos la cabalidad, así como los compromisos con los tenedores de los certificados de fibra E. El financiamiento obtenido para el aeropuerto de Texcoco seguirá garantizado por los ingresos del TOA del actual aeropuerto, y se cubrirán los compromisos adquiridos, y los gastos no recuperables de los contratistas con estricto pego a derecho, anunció. Para la inversión en Texcoco, dijo, cuyo presupuesto actual se estima en 285 mil millones de pesos, MDP, se habían obtenido recursos públicos y de financiamiento por 197 mil MDP, por lo que faltan por conseguir 88 mil MDP. Asimismo, añadió que se han invertido 60 mil MDP actualmente, con el 20% del avance de la obra, y se estiman gastos no recuperables a pagar por 40 mil MDP, por lo que se rescata la inversión que existe hoy en el aeropuerto, y que no es menor de esas cantidades. Menor inversión a su vez, señaló que la inversión total para los aeropuertos del sistema aeroportuario, y Santa Lucía será menor a 100 mil MDP, el cual se llevará a cabo de forma transparente, eficiente y con honestidad. Se buscará además la coordinación con la ciudad y con el Estado de México, para atender las necesidades de infraestructura, y mejorar las condiciones de vida en las zonas afectadas en Texcoco, además de mitigar los posibles impactos ambientales en la zona. También se establecerá una mesa de análisis con expertos de diversas disciplinas y organizaciones civiles, a fin de proponer el destino del predio del aeropuerto de Texcoco y el aprovechamiento de la infraestructura construida.